Uy, me han dicho tantos dedos. The Game Over, Kikos. A ver, vamos a Hell. Sí, 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 va a destruir el video con esto. Me han dicho un truco que es para cambiar de arma. Y... David, había que dar al 3, ¿no? Le doy y al 3. El 3 es para la UCI. El 2 es para la escopeta. La escopeta la hará. A ver, dime cómo se hace, que no se hace un río. Sí, sí, ahora le hará opciones. ¿Ya está? Creo que... Mira, a ver, a ver. Explícame que me hago un río. ¿Ya está? Sí, sí. A ver, dale al 3. Sí. No, no. Pincha. Vale, pincha. Opciones. Vale. Y play. ¿Ya está? ¿Tengo la UCI? No, tengo la normal. Dale al 2. Al 3. O al 3, a quien quieras. ¡Guau! Ya está. ¡Qué guapo! Pues me ha ayudado ya por primera vez. Y a ver cómo voy. Eh... ¡Guau! ¡Puf! Me ha salido casi sin boca, eh. Me voy a hacer más tiros en la cabeza. ¡El padre! ¡El padre! ¡Viene el padre! ¡Uy, qué cabrón! ¡Uf! ¡No te hacen balas! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Qué cabrón! Ya harás con ella del padre, chaval. Sí, es complicado. Es complicado. Como tú ya llevabas cosas. ¡Buf! Ahí voy a intentar recargar. Como es muy difícil matar al padre. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿El arma? No. No, no, no. 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 No entiendo, chaval. No podemos ver cómo está. Y si queréis, podéis elegir cuál es mejor. Es Happy Wheels o este. Yo os recomiendo que lo probéis. Porque... Da un parque de otro susto, pero... Va bien, ¿eh? Mola. Vamos, le damos... Vale. Ahora me lo debería pasar. Tengo que ciflar. Vale. Vamos a Opción. Play. El que es un cura... Lo va con pictoras. Y que... Los niños están como poseídos por demonios. Creo que será que tiene el combi. Bueno. ¡Oh! ¡Qué alto! Va bajando un poquito ahí. Ahí se acaba. Está yendo muy lento, ¿eh? Me está yendo... Sí, lo maté. Al padre. Me está yendo muy lento. Dios. La verdad, ¿te está yendo lento? No. He matado un cura sin querer. La verdad, ¿tú te está yendo lento? No. ¡Eh! ¡Me pasa el nivel! ¡Ven! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Me vienen los tres a la vez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno... ¡Tú vestí muy mono! ¡Y ahí! ¡Aquí se va a pasar! ¡Uy! ¡No sé! ¡El pecho es todo! ¡Tú vestí muy mono, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué mamá ha ido esto! ¡Si me tengo pulsado a... ¡Tú! ¡No creo que se me está echando pillado, ¿eh? ¡No, puto niño! ¡Uy! ¡Dios! ¡Tú vestí muy mono! ¡Uy! ¡No me deja en paz, ¿eh? ¡Madre! ¡Esto es un jefe! ¡Madre! ¡Es un cura! ¡Maldísimo! ¡Oh! ¡Me revintí los dos ojos! ¡Qué pena! ¡No le he dicho algo al parado! ¡Tú tienes que ser en ese nivel! ¡Yo no soy... ...el otro nivel! ¡Flipas! ¡Flipas! ¡No soy un nivel chaval! ¡Uy! ¡Habéis visto que es casi medio carbón! ¡Flipas! 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 ¡No caes aquí, chaval! ¡Flipas! 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 ¿Pero crees esta? ¡La niña diabólica! ¡Sí! ¡Ya verás el siguiente! ¡Flipas! 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 ¡A ver! ¡La escopeta no va mal! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡La niña la voy a matar con la... ¡Yo creo que a la vez que no hay una escopeta! ¡Ah! ¡Ahí! ¡La niña se pudre! ¡Ahí! ¡Los pobres policías! ¡Es imposible! ¡Echa! ¡Apúntale la barriga! ¿La barriga? ¡Sí! ¡Ostras! ¡Ahora sí me lo puedo cargar! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Qué alto se viene el capítulo! ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Tienes que estar apuntándole todo el rato! ¡Fuck! ¡Divis! ¡Uy! ¡Más largo el tiro! ¿Veis que el juego no es nada fácil? Sí ¡O el niño fuera! ¡Hala la hermana! ¡Y todos juntos hacen la familia! ¡Buah! ¡Sí! ¡Y ahora te viene el abuelito! ¡Ya verás! ¿El abuelito? ¿Pero qué? ¿El abuelito bueno o malo? ¡Abelito! ¡Es un cura que vuela maligno! ¡Maldigno! ¡Te vas a cagar! ¡Yo no lo puedo matar! ¡Me voy a hacer extraño y todo! ¡Maldigno! ¡Me quedaste los huevos! ¡Qué rápido hay un niño cabrón! Gracias. Gracias. Gracias.